Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, 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 ponte en pie, oye, oye, ponte en pie, oye, oye, voy a pasar a Abui en Fuba, que es nuestro referente, para mí es un referente, es una de las personas que me ha motivado a entrar en estas organizaciones africanas, es un modelo para mí, siempre nos somos amigos de mucho tiempo ya, y nos respetamos mucho. Muy buenos días a todos y a todas, y felicitarles a todos por este Día de África, que como ha dicho tanto Mbui y Gabunda como Madi, que para mí, sí, Madi sí es el referente, para mí es la persona que realmente admiro, no yo, me mira él a mí. Es el Día Internacional de África, que como se ha explicado desde el año 2023, Marcus Garvey convocó el Congreso Mundial del Pueblo Africano, con 25.000 delegados en Harlem, y luego evolucionó hasta el año 58, cuando Uncruma convocó en Acra, la Conferencia de Acra, en la que participó Patrice Lumumba, Sekou Touré, Mirka Alcabral y otros demás, y hasta donde estamos hoy en día. Quiero felicitar a todas las organizaciones africanas que trabajan en España, pero también en el resto de Europa, por esta labor, y sobre todo un día como hoy en que hemos conseguido que ayer una reunión con la delegación de gobierno de que las personas que han sido detenidas por no tener papeles y van a ir al centro de internamiento, a partir de ahora van a pasar la espera de su expulsión en su casa y no van a estar en un centro o una cárcel. Es producto de la lucha de las organizaciones, entre ellas el movimiento panafricanista y todas las organizaciones africanas e inmigrantes que se consiguen esos avances. No es porque el gobierno es bueno o porque Dios o porque... Hemos visto en Facebook un anuncio, si no es por la lucha y por eventos y gente como vosotros que día a día lucha para esto. Y por eso quiero agradecer también al profesor Manuel Hernández de la Universidad, también a las asociaciones de Nigeria, de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil que están con nosotros, a la Universidad de Murcia y también a gente como Javier, Alberto, a líderes como Mbose, Oladi y otros muchos compañeros que desde hace más de 2000, desde el año 2006 llevamos trabajando juntos para esto. Yo he titulado mi presentación dentro del marco de la idea general que era el papel de África en el mundo o el futuro de África. Yo hablo de la afrocentricidad y el cambio social. Básicamente porque Mbue Cabunda también dijo una cosa que es muy importante, parafraseando a Sheik Antadiop, no hay conciencia política sin conciencia histórica. Esta frase de Sheik Antadiop la explico a través de mi intervención hablando de afrocentricidad y cambio social. Los africanos no pueden tener un cambio político si no generan una descolonización de los campos del saber. Tenemos países, tenemos Senegal, tenemos Guinea Ecuatorial, tenemos Mauritania, tenemos Marruecos, que son banderas, son organismos políticos, pero no tenemos una descolonización de nuestra memoria. Lo que nosotros aprendemos a través de BBC, a través de France Press, África número uno, es reproducir teletipos de las agencias francesas, inglesas, norteamericanas sobre nuestra realidad. Por eso es importante el cambio social y lo enmarco en el ámbito español en la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, que cumple en 200 años. Empezaré diciendo que la afrocentricidad es un paradigma basado en la idea de que los africanos deben reafirmar un sentido de agencia con el fin de lograr cordura y que la afrocentricidad busca es reorganizar África en el medio y en el centro de lo que es el concepto histórico, no en la periferia. La idea de África en la periferia, lo que busca la afrocentricidad es situar África en el debate político, histórico, cultural, académico y religioso. Por eso es importante entender la influencia de África no en la historia africana, sino en la historia de la humanidad. Y es importante entender que eso se ha forjado a través de los mitos. Los mitos atan todas las relaciones en conjunto, ya sean personas o conceptos. En nuestra tarea de determinar hasta qué punto los mitos sociales están representados como centralidad o marginalidad de la sociedad, esto significa que cualquier análisis contextual debe involucrar las realidades concretas y experiencias vividas con lo que la experiencia histórica de África. Es decir, el día de África fue un mito, fue un mito de un grupo de personas que querían la unidad africana. Querían lo mismo que por lo que han matado a Gaddafi, por lo que otros, Tomás Sancara murió, por lo que tantas personas han sufrido represión y golpes de Estado. Pero, sin embargo, el mito del día de África tiene una fuerza, porque el panafricanismo, y lo dice una persona que es panafricanista, fue derrotado mediante un complot conceptual. Y la única forma de que el panafricanismo, que era el motor original del día de África, no os equivoquéis, el día de África no es un día donde los africanos se volvían a bailar ni a tocar tambores. Era un día donde los africanos se volvían a afilar las lanzas y los fusiles en encuentros a través de un proyecto y un motor histórico. Nandia Zikiwe, Huamun Kruma, Patrice Lumumba y todas estas personas estaban creando un proceso de unidad. Pero si no hay un motor ideológico que fundamente la lucha de los africanos, tendremos lo que Omali Esitela llama white power in the black face, poder blanco en caras negras, que es lo que tenemos en toda África y en la diáspora. El motor histórico para que África pudiera llegar a donde quiso llegar en su día, a la Unión Africana, a todos los procesos de independencia, fue el panafricanismo. Pero era un panafricanismo que tenía en sí una conciencia filosófica, que gente como Sengor habían trabajado, le habían llamado a la negritud, Dirabo Biob, otras personas se habían desarrollado una conciencia o en el caso de Wallace O'Yinka, hablaba de African personality. Hoy en día vemos que los presidentes africanos reivindican el panafricanismo, pero restándole la ideología original que le permite ser realmente un agente. Y esa ideología es la afrocentricidad y en el marco práctico es la reparación. Madi conoce muy bien que nosotros en España desde el año 2000 hemos trabajado para la reparación de la memoria histórica negra en España en el marco de las leyes que en España se han hecho, como fue la ley de igualdad, la ley de memoria histórica y demás. Y hemos conseguido que el Estado español cree cambios legislativos. Estos cambios legislativos han sido cuatro, fundamentalmente paso a repasarlos. Uno de ellos fue la repatriación del negro de Bañoles, un negro que estaba disecado en un museo de Cataluña. El segundo de ellos fue la ley 62-2003, ley de igualdad de trato por origen racial y étnico, a través de la Directiva 44, que fue Transpuerta. La tercera de ellas fue la ley de cooperación con pueblos afrodescendientes. Imaginaros que España, en 30 años de democracia, no había creado una cooperación con los negros en América Latina, sino que todo se basaba en el indigenismo. Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas. Y la cuarta de ellas fue la proposición no de ley de reconocimiento, perdón y reparación a los africanos y a los negros por la esclavitud, el colonialismo y el apartheid. Y podemos añadir una cuarta, que es la inmigración, porque mucha gente ha muerto en las pateras y ha dado mucho su vida en todo esto. Esas cuatro conquistas se consiguieron a partir de un motor fundamental, que fue la afrocentricidad como cambio social y fue el motor del panafricanismo a través de organizaciones como la Asociación de Senegaleses aquí en Murcia, CARE en Asturias, LUCUMTACA en Barcelona, la Fundación Vida Grupo Ecológico Verde en Madrid y un montón de organizaciones panafricanistas que lucharon para conseguir estos conceptos. Por tanto, cuando hablamos de afrocentricidad no lo veamos en un campo meramente académico o epistemológico, sino en un campo puramente dialéctico, materialista, en el marco del materialismo dialéctico, pero en el presente, no en un marco meramente teórico, académico, como normalmente ocurre con las cosas que tienen que ver con los africanos, que se estudian, se estudian, se vuelven a estudiar, pero nunca se consiguen cambios materiales. La afrocentricidad y lo que tiene que ver con la afrocentricidad significa que África cuestionó en el marco epistemológico, en el marco académico, la idea de la invisibilidad, la idea del eurocentrismo. La idea del eurocentrismo a veces la gente me pregunta, pero Abui, ¿qué significa realmente cuando habláis de eurocentrismo y demás? Bien, el profesor Sheehan Tadiop lo explicó muy bien en un libro que se llama Proyecto Político para un Estado Negro en el África Subsahariana. Este libro de Sheehan Tadiop, que no es un libro de filosofía, sino es un libro de política, enmarca en el presente, en los africanos de la diáspora, en los africanos de hoy, es una realidad que nosotros tenemos que construir la unidad africana. La unidad africana todavía no ha sido construida porque fuimos derrotados en el intento de construir la unidad africana. Mataron a Malcon X, mataron a Patriz Lumumba, erradicaron al profesor Sheehan Tadiop de la universidad y Marcus Garvey y todos nuestros líderes que pretendían la unidad africana como Tomás Sancara fueron asesinados. Los que prevalecieron fueron los Blas Camporé, que ahora es el mediador de la paz en Côte d'Ivoire, y otras personas similares. Y en el ámbito de la diáspora tenemos la misma realidad. Los africanos que en el ámbito de la diáspora han pretendido presentar a Europa y a Occidente un marco de bilateralidad, un marco de igualdad, un marco de respeto, se han enfrentado a las consecuencias de eso. Entonces, tenemos que entender que si no tenemos un cambio filosófico y epistemológico de la lucha africana, todas las conquistas políticas que podamos hacer quedarán siempre a meced de una mera interpretación. Para finalizar, creo que existe una responsabilidad muy grande entre los líderes africanos de asumir este cambio. Nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad en agentes profesionalizados y luego culpar a Europa de que nosotros no hayamos podido conseguir la unidad africana. Nosotros no somos culpables, pero somos responsables. Y la responsabilidad de los líderes africanos y de las bases y de los movimientos africanos es organización. La organización que lo decía siempre Cuamón Cruma, we must organize, we must organize. Cuamón Cruma siempre lo decía porque cuando Patriz Lumumba fue atacado en el Congo no había organización para hacer frente a todo el movimiento de la Baco y todas las organizaciones. Y aquí a este país, a España, vinieron a refugiarse los asesinos de Patriz Lumumba. Moisés Hombe estuvo refugiado aquí en España durante dos años por la dictadura de Franco. Y nosotros no fuimos capaces en África de organizar nada para evitar que Tomás Sancara fuera asesinado. No fuimos capaces de evitar que Gaddafi pasara lo que han contado esta mañana. Entonces debemos organizarnos, debemos seguir organizándonos. No existe solución para África desde lo personal, desde el individualismo académico, desde el artístico o desde los profesionales del deporte o meramente los nuestros diplomáticos, acreditaciones diplomáticas en España y en Europa. Voy a contar un ejemplo muy breve. Hace poco un compañero senegalés, hace un año fue asesinado en Lleida. Un compañero de Guinea-Bissau, Usman Job, un militante del movimiento panafricanista, fue asesinado en Lleida por los moces de escuadra. Cuando el delegado del gobierno de Lleida nos reunió para disculparse con la comunidad africana por ese crimen que había sido cometido por un crimen institucional, porque los moces de escuadra responden al gobierno catalán, a que no sabéis quiénes se levantaron en la mesa para negar que fuera un crimen racista. Los diplomáticos africanos. Entonces tenemos que ser muy claros realmente de que aquella lucha que Uncruma, aquella lucha que Sejantadiop, aquella lucha de Patriz Dumumba, aquella lucha de Malcom X, continúe en nosotros. Y nosotros somos la continuidad, tenemos la continuidad de ese espíritu del día 25 de mayo, que es el Día Internacional de África. Y tenemos que ser muy claros en reconocer a las personas que hace 200 años en Cádiz, personas españolas y blancas, que hace 200 años en Cádiz, entraron a la Asamblea de Cádiz para pedir la libertad de los negros. Y esas personas a las cuales yo quería rendir un homenaje, como fueron Insidro de Antillón, José Miguel Gurud y Alcofer, Agustín de Arguelles y finalmente Félix Varela. Lo mismo que ocurre hoy en día. En esta misma sala tenemos a muchas de esas personas que antes Madi ha citado, que son las personas que vienen colaborando con nosotros, que están por aquí y demás. Y tenemos que tener una conciencia histórica, porque si no tenemos una conciencia de lo que está pasando hoy en día, es la continuidad de lo que pasó, otra vez nos volvemos a ver cómo matan a nuestros Lumumbas, que aquí están, por aquí están, matan a nuestros Tomás Sancaras, que están por aquí y no tendremos capacidad de reacción. Los africanos, en la diáspora y concretamente en el Estado español, tenemos que organizarnos políticamente. Políticamente. España tiene una responsabilidad histórica, hay 200 millones de africanos en el mundo que hablan castellano y España tiene que entrar en la reparación de lo que fue la esclavitud del colonialismo. Pero para que España lo haga, para que Europa lo haga, nosotros tenemos que trabajar y exigírselo. Exigírselo. Es nuestra responsabilidad. Y así quiero terminar reiterando mis agradecimientos a las organizaciones, a MADI y a todos los que estéis aquí por ese Día de África, deciros que nosotros estamos trabajando muchísimo para crear una comisión en el Gobierno de España de alto nivel, comisión de alto nivel con los temas de la comunidad negra, que próximamente vamos a negociar con un ministerio del actual Gobierno de Mariano Rajoy para que en la agenda de los políticos españoles, en la agenda política española, al igual que está el tema chino, al igual que está el tema árabe o lo que sea, también esté el tema africano. Y eso es nuestra responsabilidad. Tratar de que nuestra realidad se encuentre en máxima prioridad. Y no tenemos que delegar nuestra gente sin agentes profesionalizados porque nosotros somos capaces y lo hemos demostrado con el 25 Día de África. Muchas gracias, Ujuru.